El Club de la Chilena Vamos a hacer unos guacamole con pimientos y pechuguitas de pollo empanizadas, rico y fácil. Guacamole con pimientos y pechuguitas de pollo empanizadas. Para ello vamos a ocupar dos bolsitas de pechuguitas empanizadas de pollo indio, 100% cocinado, cuchara de aceite de oriva saso, pimiento rojo, un pimiento amarillo, un cuarto de cebolla, dos aguacates, un limón y además de eso una cucharadita de cilantro picado. Con ello vamos a hacer un guacamole súper rico, pero aquí con los chiles rojos y chiles amarillos también quiero trabajar. Para ello lo puedes hacer directamente, saltearlos o también podrías colocarlos a asar y retirarles la piel. A mí me gustan completos, miren qué colores más bonitos. Voy a colocar ahora lo que es un toquecito de aceite de oliva saso en la cacerola. Para ello no necesito nada más de una cacerela semi caliente. Saso es un aceite de oliva súper rico, le da sabor, aroma también a su cocina, extra virgen. Así que usted lo encuentra en todos los supermercados. Una alternativa para tener un aceite súper rico. Cuando tenemos esto, lo vamos a hacer lo siguiente, vamos a cuadrar los chiles en trocitos. Porque esto va a ser también para mi guacamole diferente, rellenito de color. Por eso es, comentarles, verdad que es muy bueno, desde cualquier punto de vista, el uso de los vegetales. Nos ayudan porque tienen muchas vitaminas, porque tienen además, miren qué cosa más rica, minerales. Y sobre todo nos ayudan también a lo que es nuestro proceso digestivo. Por eso es tan importante el uso de los vegetales. Además tienen agua, qué importante el agua. Miren qué rico, miren qué ricura, esto está fascinante, ¿no? Rico. Vamos a colocarles un poquito de sal. Todas nuestras recetas, por supuesto, están en el Club de la Chilena, en el Facebook. También puede vernos en YouTube o si quiere puede escribirnos al clubdelachilena.canaltongites.tv Tenemos ya los pimientos, ahora nos vamos directamente con las pechuguitas. Pero antes vamos a colocar un toquecito de aceite de oliva siempre saso en nuestra siguiente receta, donde vamos a ocupar las pechuguitas de pollo. Estas pechuguitas de pollo son de los productos 100% cocinados de pollo indio. Y tú los encuentras en supermercados, en tiendas, ¿cierto? Aros de pollo indio, popcorn, pechuguitas, pollo horneado, pollo empanizado. Y por supuesto que a su lado, Toledo, con todos los productos de embutidos. Ahí vemos chorizos colorados, tenemos longanizas, pero también hay lo que es las salchichas. Y todos estos productos de Toledo que son espectaculares. Pero vamos a ocupar entonces ahora estas pechuguitas 100% cocinadas de pollo indio. E incluso vienen con todo el instructivo. Fíjate, el tupo es en microondas, hornito y también en la cacerola, así que son fantásticos. Vamos a ver cómo está esto, mire qué rico. Bien, esto lo vamos a abrir por aquí, mira, qué fantástico. No necesita ocupar absolutamente nada para abrir porque tiene un zipper. Uy, eso es, vamos a ver, eso. Y luego vamos a sacar cada una de las pechuguitas y las vamos a dorar. ¿Qué te parece? Mire qué rico. Doraditas, quedan mucho más ricas. Tenemos una y podemos ocupar dos, depende qué cantidad de personas haya en casa. Entonces vamos ocupando estas ricas pechuguitas. Mire qué fantástico. Y como ya están listas y empanizaditas, mira qué bonitas, no hay problema con que va a demorar demasiado en dorarlas o en calentarlas. Son súper fáciles y vamos a, mira, incluso para nada que se desarman. Son sensacionales. Vamos rápidamente. Tenemos ya los pimientos, vamos a depositarlos aquí en un bol. Eso es. Para luego colocar el restante. Y cuando yo quiero que esto dore con mucho mayor facilidad, voy a colocar rápidamente una lámina de papel daimon. Fíjate que esto es una alternativa espectacular para tu cocina. Yo la uso. Úsela usted también. Vamos a ver. Esto, ¿qué va a significar? Que vamos a guardar calor un poco más fuerte y se van a dorar las pechuguitas fácilmente. Tenemos daimon, pero también tenemos las bolsitas con cipros de daimon, que son una gran facilidad dentro de la cocina para guardar todo, para que todo esté más higiénico incluso. Es importante, esas son las bolsitas con cipros de daimon. Hoy vamos a hacer el guacamole. Yo normalmente hay varias formas. A mí no me gusta mucho, fíjate que esté como puré. Porque una cosa es el puré y otra cosa de aguacate o de palta. Y otra cosa es el guacamole. Porque en el caso del guacamole, fíjate que es como más picado. Y este guacamole es súper especial porque, fíjate que tiene, aparte de todo, pimientos. Vamos a colocar un poquito de cebollita. Eso es. Perfecto. Fíjate, fíjate. Esta cebollita nos la vamos a trasladar. Vamos a colocarle un poco de sal. Llevamos la pimienta. Un poquito de sal y colocamos. ¿Qué le parece si vemos cómo están esas pechuguitas? Se va a dar cuenta usted que están exquisitas. Vamos a ver cómo están. Yo les aseguro que, miren, qué fabulosamente doraditas. Eso. Es que como guarda el daimon calor, nos da que quedan sensacionales. Vamos entonces a seguir con nuestro guacamole. Y en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con... Eso es. Entre que los vamos a hacer de esta manera. Y los vamos a ir como mezclando. Y eso es lo que quiero, que se vaya mezclando con los chiles. ¿Cómo vamos a servir nuestra receta? Con este guacamole de pimientos y aguacate. Riquísimos. Un poquito más de sal. Y lo más importante es que sano has ocupado verduras con que puedes acompañar. Vamos a ver. Ay, no. Esto está sensacional. Como ya están las pechuguitas cocinadas, no necesita absolutamente nada más. Vamos, por ejemplo, a servir unas dos piezas bien doraditas. ¿Sí? Y vamos a colocar al lado nuestro aguacate. Color y sabor, qué mejor. De una manera muy sencilla, hemos hecho un plato para que tú disfrutes también de nuestra cocina. ¿Cuál es el vino que podríamos recomendarles a ustedes con este eslogan espectacular? Un excelente vino a un excelente precio. Por eso, usted tiene que elegir in situ o San Esteban. Para estas pechuguitas, yo me quedaría con un San Esteban Chardonnay. Un clásico. Este es del año 2012. Es un vino que ya tiene dos años. Y San Esteban es el vino de nuestra casa. Es un vino muy rico y a un precio súper, súper excelente. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos, pero antes te dejo con las imágenes de Sears para que usted vaya a Sears. No se olvide ver el Facebook porque están todas las noticias, todas las buenas promociones y también a qué hora son los sábados. Y ya tenemos las clases de esta chilena en vivo. Sears tiene el teléfono 2511 3800. Volvemos al tiro, ¿ah? Vamos a ocupar 16 onzas de lomitos de res, dos cucharadas de aceite ideal, media taza de ajo en jolí, pimienta y sal. Y para la salsa de tomate picante, solo seis tomates, dos cucharaditas de chile, una cucharadita de aceite ideal y pimienta y sal. Ya estoy poniendo las cacerolas, pero antes de seguir quiero comentarles algo sobre aceite ideal. ¿Sabía usted que la Asociación Americana del Corazón recomienda consumir aceite con dos gramos o menos de grasa saturada por cucharadita de 14 gramos? Pues te cuento que aceite ideal tiene 1.8 gramos por cucharada de 14 gramos y por supuesto no contiene colesterol y tampoco grasas trans. Puedes buscarlos en Facebook, pleca aceite ideal. Es que este aceite ideal es espectacular, a mí me encanta. Bien, vamos rápidamente a la receta, esto es muy sencillo. Vamos a colocar, vamos a sacar un poquito del sello. Esto es muy importante también, porque viene bien con el sello. Este es como una botella de vino, que trae su propio sello. Y luego abrimos. Eso, mire. Le queda incluso la tapita para que usted lo vuelva a tapar y no le quede la botellita destapada en el aceite ideal. Vamos entonces a hacer dos cosas rápidamente. En una, vamos a colocar ajonjolí. Fíjese señora, aquí tengo la ajonjolí. Al mismo ajonjolí voy a colocarle un poquito de sal. Ya. Eso. Perfecto. Y luego, unos medalloncitos los voy a colocar y los voy a tapizar bastante de la ajonjolí. Para luego solamente ponerlos a cocinar. Mira ahí. Pero hombre, esto es más fácil que cualquier cosa. El aceite ideal, en el aceite ideal te van a quedar deliciosos. Mira. Chivo. Chivo, como decimos en El Salvador. Qué rico. Los vamos a tamizar bien. Y los ponemos aquí a dorar en el aceite ideal. Y para la salsa, tenemos unos tomates que según aquí tengo la receta, los hemos pasado y los hemos pochado. Aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Pasarlos por agua caliente y luego simplemente colocarlos en la licuadora. No se olviden. No va a ser ningún otro procedimiento que una cosa que... No, 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 señora. Usted pasa los tomates por agua caliente. Cuando haya un poquito reventado la piel, usted le va a sacar la pielita, mire. No les va a sacar esta parte porque si no se les va a desjugar la parte posterior. Y los vamos a poner pero súper enterito. Mira qué rico. Qué chiquillo que vamos a hacer unas daldas que no te digo nada. Y usted me pregunte, ¿le voy a poner agua? No, 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 no. No debemos poner absolutamente nada de agua. Solamente vamos a... Mire, aquí va a haber la salsa. Esto es una maravilla. Mira, estas son dos tazas de salsa con cinco tomates. ¿Qué te parece? Y ya. Ahí no hay magia. Mire qué rico. Aquí tampoco. Qué ricura, mira. El ajonjolí va dorando y van a quedar esos... Esos medallones de lomito espectacular. Vamos a agregar ahora un poquito de aceite ideal a la mezcla de tomate. Esto seguro queda espectacular. Agregamos el aceite, volvemos, colocamos un poquito de verde, que te quiero, muy verde. Y además de eso, vamos a colocarle ají o chile. Pero no se olvide que esto es al gusto, ¿ah? Yo creo que voy a poner una cucharita nada más. Mira, 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 mira. Qué picante. Póngámosle un poquito más. Mmm. ¿Qué te encanta? ¿Quiere pónganle un poquito más, señora? Mira, ¿a usted qué le gusta? Aquí todo el mundo usted dice que no, a mí me importa. Rico, rico. Pica. Esto rico. Bien, vamos a tapar. Entonces hemos puesto lo demás. Volvemos. Y luego tenemos una cacerola ya previamente calentada. Y tiene que cantar la cacerola para que quede divino. Vamos a ver entonces ahora cómo están estos lomitos. Vamos a ver cómo están estos medalloncitos. Fíjese. El anjonjolí bien dorado. Y cómo podemos hacer un bonito montaje que sea riquísimo y además muy rico. Es colocando un espejo de salsa. Esta es salsa picante, ¿verdad? Rica, pero de un tomate completamente, que es completamente natural. Eso, vamos a pintar el borde. Luego vamos a colocar el medalloncito en el centro. Y vamos a bordear un poco de queso. Como un montaje diferente. Rico. Y la gente va a quedar fascinada con esta receta del día de hoy. Voy a colocar un poquito más de anjonjolí para que se vea más bonito todavía ese medallón en salsa picante. Cocinado todo con aceite y de al. Nos vamos. Para mañana hay pollitos, hay burritos. Aquí les dejo con las recetas del día de mañana. Y nos vamos a nuestro segmento nutricional. Volvemos al título. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!